Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con ustedes aquí por la plataforma Colectivos, este día miércoles 10 de junio de 2020. Estamos grabando el programa este mismo día, más tarde, distintos horarios según la ciudad en donde usted se encuentre. Bueno, Ecuador entero tiene un solo uso horario, exceptuando las Islas Galápagos, pero por suerte nos ven en algunas partes de este planeta. Así que siempre la bienvenida, el saludo cordial, el agradecimiento por estar ahí al otro lado. Uriel Castillo es nuestro invitado, doctor Uriel Castillo, economista con amplia experiencia en movimientos políticos, reflexiones sobre el tema de la interculturalidad, para ver cómo se nos va haciendo piel, si se nos hace piel en el caso de la sociedad ecuatoriana. El tema del brutal racismo. En Estados Unidos los movimientos sociales lo han simplificado, no, mejor dicho, lo han simbolizado con esto de quita la rodilla de mi cuello. Allá dicen que ya son más de 400 años con la rodilla en el cuello, ya llegó la hora de quitar la rodilla del cuello, del cuello de la población afroestadounidense. Pero eso nos puede llevar a un equivoco. Son allá los racistas, no somos nosotros racistas. Tenemos que quitar la rodilla del cuello de otros, de otros grupos humanos acá en el Ecuador. Usted lo está viendo, a Uriel, le doy la bienvenida. Gracias por recibir la llamada, Uriel. Muchas gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo, un saludo y abrazo caluroso para todos los clientes, que son muchos, cada vez sumas más. Este es un programa que es muy importante ahora en la lucha de los pueblos, pueblos y nacionalidades en el contexto nacional también. Y latinoamericanos en el contexto de que buscamos que nuestras expresiones culturales, nuestras expresiones técnicas, nuestra como visión del mundo que creemos es muy importante ahora para darle un nuevo sentido a esto, para darle contenido, digamos, a esta frase tan interesante, otro mundo es posible. Otro mundo más allá de lo que nos han planteado, como la lógica de la acumulación sin límite, el aplasta al otro para poder sobrevivir. En fin, el éxito está marcado en la destrucción del otro. Y creo yo que eso queda plenamente retratado y queda en crisis, ¿no? Yo soy uno de los convencidos. No podemos decir que el neoliberalismo está cayendo o va a caer, pero yo sí sé, lo que sí te puedo decir, Javier, es que esa estructura de pensamiento, ese tanque de pensamiento queda seriamente golpeado y ojalá en terapia intensiva. Yo pienso que así está bien, bien, bien golpeado y que es el momento de que estas voces, estas voces sueltas, estas voces sueltas se comiencen a converger en la perspectiva de una nueva sociedad. Mira, solamente decirte ahí en esa introducción que la trayectoria de los pueblos son indetenibles, es como un río que corre y corre y golpea con las piedras, se puma y sigue corriendo. No para, no para y esa historia nos deja ver ahora que el pueblo norteamericano, por ejemplo, el afro y otros pueblos que están allí se expresan hoy haciendo esta explosión que muy pocas veces en la historia se ha visto en los Estados Unidos. Creo que hoy toca como un pétalo de hierro el corazón del capitalismo, lo toca, lo toca y lo pone en serios abiertos. Frente a ello hay dos elementos que a mí, que ya está en el plano táctico que yo siempre lo resalto. El primero es que no aparece todavía ningún comité organizador, ningún líder, como en los 60, era Malcom, era Luther. Acá no aparece ese líder. Siempre se está refiriendo a la familia de Floyd, el hermano, el papá, el tío, la prima, o el pastor evangélico, pero no aparece ese líder, ni tampoco aparece un comité organizador de las marcas. Eso lo vuelve mucho más complejo. O sea que el sujeto no es un individuo, el sujeto es la sociedad. Es la sociedad. El sujeto es colectivo, plenamente colectivo. Y un sujeto que se exprese en su levantamiento, no es un palabra complemento, porque no hay tampoco una demanda concreta. No es que se dice, derroga esta ley, cambiemos la constitución o hagamos esta nueva institución. No, no hay nada de eso. Simplemente es Black Lives Lives Matter. Black Lives Matter. La vida de los negros importa. Y esto, por un lado, verdaderamente pone la piel de gallina, ¿no? Al ver que es una consigna la que mueve a este pueblo, diciendo que cambiemos todo en otras palabras. Y por eso digo que toque el corazón con un pétalo de hierro. Y por el otro lado, los dominantes tampoco plantean ninguna salida. Ninguna salida. No hemos escuchado ni a Nancy Pelosi, ni al presidente Trump, a ninguno de ellos decir, bueno, vamos a cambiar esta ley. No hemos dado cuenta de que la brutalidad policial que está respaldada en tal estructura jerárquica del Estado. Vamos a tratar de... No dicen tampoco nada de eso. Se dedican a bailar la macarena, a hacer el trabajo psicológico, infiltrar la marcha, poner inteligencia, pero no dan sus brazos a forzar. Es decir, es una pelea profunda y creo que hay tela para rato allí. Ahí hay tela para rato. A mí me sorprendió ver al pastor que guiaba la ceremonia de Floyd, con palabras fuertes, pero eran sus palabras las que me llamó la atención. Me llamó la atención que en la mano negra llevaba un guante negro. En la mano izquierda, pero llevaba un guante negro. El símbolo de las panteras negras. Me llamó la atención eso profundamente, que el pastor lo llevara. Y creo que allí hay política, hay una política muy avanzada, que sabe, que va calculando los tiempos. Los pueblos se expresan y buscan la sociedad mejor posible para vivir. Y creo que estamos frente a eso. Y también Latinoamérica creo que pasa también, igual. Y es lo que analizaremos en los próximos minutos contigo, Javier. Sí, quería decirte que he estado viendo un montón de videos con intervenciones de un montón de dirigentes, preferentemente afro, ¿no?, en Estados Unidos. Y ayer mismo veía una joven que decía, nosotros somos saqueadores, nos acusaste que somos saqueadores por las manifestaciones. En todo caso, si fuésemos saqueadores, ¿sabes a quién le aprendimos a saquear? ¿Quién nos enseñó a saquear? Fuiste tú el que enseñó a saquear, porque tú has venido saqueando desde hace más de 400 años. Así que no me vengas con esas palabras. Algo así. Es un discurso mucho más fuerte, mucho más potente. Y hace un mes, una mujer poeta, afro, decía también lo mismo. Dirigiéndose, creo yo, a lo que podríamos considerar los blancos, en el caso ecuatoriano, los mestizos. No, ya no me vengas con palabras bonitas. Ya es suficiente. Ya me has repletado con palabras bonitas. Hoy también yo quiero sangre, decía esta mujer. Y es una mujer poeta. Pero eso desvela el nivel en el que la cuestión está hoy en día. Sí, sí. Tienes razón. La expresión se va yendo hacia donde la historia nos ha indicado siempre. Estas cosas se han resuelto y con profunda pena, lo tengo que decir, pero han sido las guerras las que definen este plan. Pasó con los eslavos, el pueblo eslavo, hace cientos de años. La palabra eslavo viene de ahí, porque ser eslavo era sinónimo de ser sirviente, de ser explotado, de los hermanos. Lo pasó con los sajones, pasó con los ibéricos, pasó con los judíos, pasó con todo y pasará con Latinoamérica, pasará con los negros, pasará con los indígenas. Los pueblos siempre triunfan y siempre se rebelan ante lo establecido porque su lógica es buscar una sociedad más justa, a la que están viviendo, negar el pasado. Y aquí estamos frente a aquello y desgraciadamente la confrontación en momentos parece inevitable. Y Javier, déjame decirte que por lo que yo conozco de la historia, no hay guerra más violenta que la que enfrenta el pueblo contra su propio Estado. Esas han sido las guerras más sangrientas, más violentas. Porque es como pelear contra sí mismo, es como estirparse un gran cáncer del cuerpo. ¿Sí? Y creo yo que ojalá hayan reflexión, ojalá hayan madurez en estos grupos dominantes, en estos que le llaman estados profundos, que son el poder detrás de lo formal, y puedan reflexionar. Ojalá estemos en otros tiempos, en que las señales que veo no son esas. Y sí, el saqueo. Ahora, Uriel, he visto reacciones por todos lados. En Estados Unidos son algunas ciudades las que están en plena ebullición manifestándose, aún en estas condiciones de la pandemia, ¿no? Sin importar esto de que hay riesgos del contagio del coronavirus, la gente salió a las calles y no salieron dos, tres personas, multitudes a manifestarse. Pero hubo manifestaciones en Europa, en otros países, expresando la razón, Alemania, Inglaterra, en muchos lados. A mí me llama la atención, y no sé qué lectura hagas tú, Uriel, en Ecuador nadie se ha manifestado frente al tema del racismo, en este momento. ¿Es cierto que estamos en este punto? ¿Falta educación política en el Ecuador? Es probable, es probable que haya ahí una... Yo creo que pasa por la capacidad de liderazgo para hacer concluir. Hay que ser sinceros y claros en este tema. Uno de los problemas que hemos tenido en Latinoamérica, es parte de los problemas latinoamericanos y ecuatorianos en particular, es que el liderazgo ha sido muy seriamente golpeado. Golpeado en el sentido de que ha sido desmoralizado. Tú sabes que cuando le quitas la moral combativa, la moral de propositiva al liderazgo, el liderazgo deja de ser competente. No obstante, creo que se han dado estos días, ya se han dado algunas expresiones, estamos en proceso de participación. El día lunes estuvieron en la asamblea por el asesinato de mascarillas del joven que fue asesinado por la policía. Estuvieron en la asamblea. Hubo ciertas caminatas en algunos sectores, muy reducidos en Quito. Hay reuniones permanentes de algunos sectores afro, donde se impulsa continuamente conversatorios para poder caminar hacia una movilización. Yo creo que eso se va a dar, se va a dar porque también a este gobierno hay que presentarle los elementos centrales de lo que significaría reconocer su pueblo. Porque el problema, el problema de ayer es que estamos con un Estado, tenemos una burguesía, tenemos una oligarquía que no conoce este pueblo, que lo desconoce y que cree que solamente sirve para subyugarlo, para explotarlo, para empobrecerlo, para extraerle riqueza. Cree que este pueblo funciona así. Y por eso las políticas, y ahora que hablabas del saqueo, lo recordaba con claridad. Las políticas del gobierno son políticas explotadoras, son políticas profundamente racistas, son políticas esclavizadoras, son saqueadoras. Es la característica de la política. Mira, lo que ha ocurrido en el Ecuador es un tema sistemático durante varios años. Durante varios años. Por eso el nuevo gobierno debe pretender, o los movimientos y el liderazgo afro, montubio, indígena, cholo, debe pretender cortar, quebrar el nudo gordiano, y ojalá lo pudiera hacer con un solo machetazo. La estructura sistemática de empobrecimiento. Tú lo recordarás muy bien, pero vale hacer memoria en la historia a los compañeros que nos escuchan y nos ven. Mira, en el 83 se da la sucretización. ¿La sucretización por qué se da? Se da bajo el principio de que si no se hacía, quebraba el país. No podía ser que quiebren todas las empresas, no podía ser que quiebren la economía de la banca, etcétera, etcétera. ¿Y por qué piensas esa sucretización? ¿Sí? Osvaldo Hurtado, gobierno de Osvaldo Hurtado, 83. El gobierno de Osvaldo Hurtado, 1983. Y era la deuda, la gran deuda que habían almacenado, habían creado las empresas vinculadas a la banca de la época, de los 70. Ahí nace la nueva banca. En los 70, con el boom petrolero, nace la nueva banca, nacen los medios de comunicación nuevos, nace la burguesía que conocemos ahora. Ahí nace. Y esa burguesía se basa, se construye a partir de la deuda que hace con la banca internacional y que luego Hurtado se presta para interiorizar al Estado ecuatoriano, ¿sí? Quebrando, no a estas empresas, asegurándole su poder económico, pero quebrando al pueblo, a ese pueblo negro, a ese pueblo cholo, a ese pueblo montuviu, a ese pueblo indígena. Es decir, ese pueblo, estos cholos, estos negros, estos indígenas, ellos deben permanecer pobres en la infrasociedad. Lo que debe salvarse es esta gran cata. Y si Celsus se salva, bueno, ahora sí tenemos el país que queremos. Es 1983. Pero sistemáticamente, 17 años después, en el 83 era necesario secretizar. En el 2000, 99, 2000, era necesario dolarizar. ¿Sí? ¿Cuál fue el papel de la dolarización? Licuar el pasivo bancario. Ese era el objetivo de la dolarización. Unas bancas que estaban con la necesidad de acumular la mayor masa de riqueza posible, decidieron devaluar la moneda con más de 700%, licuar el pasivo, y salir del país. Nunca más viste ese dinero. Nunca más. Y la prensa se encargó de dividir entre banqueros buenos y banqueros malos. Los que se fueron serán los malos, los que aquí son los buenos. Son iguales todos. Otra vez, el quiebre, ¿a dónde va? Al pueblo, a ese pueblo cholo, negro, ese pueblo indígena, ese pueblo mundubio. Otra vez fue el vuelo. Pero cayéndonos de espaldas, creíamos que lo habíamos visto todos. Pues no, no era todo. Ahora, 17 años después, vuelve de nuevo sistemáticamente la política de quiebre de la economía y la inicia este gobierno de Moreno. Vuelve a aplicar las políticas donde intenta salvar esa gran burguesía y condenar a los pueblos y nacionalidades de este país, condenar a los populares. Es decir, la política es profundamente racista. Y voy más allá. Si tú vas a la academia y ves los libros de economía, ves los libros de empresariales, no hay un ejercicio, no hay una teoría, no existe un concepto que sea referido a la realidad latinoamericana. No existe. No existe ninguno de ellos. Nosotros nos permitimos a leer y a enseñar sobre los textos norteamericanos que hacen una diferencia brutal al estilo de Donald Trump cuando dice que estos países latinoamericanos somos países de la M. No digo la palabra por respecto a la audiencia, pero lo dijo Donald Trump. ¿Sí? Y esa es la teoría que nosotros estudiamos para nuestras economías que no tiene absolutamente nada que ver. Una teoría, una universidad basada en teorías profundamente racistas, excluyentes, explotadoras, saqueadoras. Me llama la atención, has establecido entonces, en base a tus reflexiones académicas, la gente tiene que saber que tienes un doctorado también en economía, en base a esas reflexiones académicas, has establecido como ciclos de 17 años. 17 años. Así es. Es una coincidencia histórica, porque después del 83, en el 2017 años, está en el gobierno un personaje también cercano a los valdurutados, aunque luego puede haber distanciamiento, que es Yamil Maguá. Y 17 años. Coincidencia. Sí. Otra coincidencia. Otra vez, hay que proteger al capital, hay que salvar al capital. Entonces yo me hago la, o te planteo, esta definición, a ver si la compartes. Es decir, en el Ecuador hemos tenido dominación, no sé si llamarla burguesía, dominante, pero no ha podido ser hegemónica. Porque no le propone hegemonía a una sociedad, porque la hegemonía se construye con otros elementos que esta clase dominante ecuatoriana no ha sido capaz de levantar. Sí, es correcto, porque no le interesa. Ellos, ellos tienen una, una de más, tienen una, una profunda tara, una profunda contradicción. La contradicción que ellos tienen es que ellos no se creen de este pueblo. Ellos creen que este pueblo solamente es para dominarlo. Estos pueblos son para dominarlo, para explotarlo. Ellos se creen y tienen reina, la de Inglaterra. Ellos, ellos no son de este pueblo. De hecho, por ejemplo, en el caso de, de muchos de ellos no viven ni en el Ecuador. Vienen al Ecuador. Vienen al Ecuador. Es la, es la, es la, es la historia reciente de algunos banqueros. ¿Sí? Que no, no viven aquí, viven fuera del país, viven en Estados Unidos. Y para efecto de, de hechos concretos vienen al Ecuador. a pasar los días que pueden pasar. Dicen, se enorgullece de pasar, de estar en Miami. Sí. Pero llega el momento electoral, Uriel, llegan los momentos electorales y ese mismo pueblo que, que sabe, bueno, no sé si sepa porque ahí hay un proceso político de educación, digamos, ¿no? Pero tampoco es de unos iluminados que son los que vienen y educan. Es un proceso que también tiene que nacer desde adentro, pero ese mismo pueblo, llegado el momento electoral, vota por aquellos, por esos que no se sienten ecuatorianos. Sí. Vota por ellos. Sí. Sí. Necesitamos un trabajo de conciencia y de, y de educación. Es, es un trabajo en varios frentes, ¿no? Trabajan en la cultura, trabajan en la educación, trabajan en los medios de comunicación, ¿sí? Tienen, trabajan en las universidades, en todas partes pasan el modelo y relegan los criterios nacionales. Yo, por ejemplo, te digo, y a propósito de todo este tema, solamente te pongo como ejemplo lo siguiente. Mira, si vemos la Universidad de Luis Vargas Torres, es probablemente la universidad con menos inversión nacional, del Estado Nacional. Probablemente sea la universidad más desatendida del país. La de Esmeraldas. es la universidad de los afros. Y sí, claro, pero allí el liderazgo político de Esmeraldas es un liderazgo que obedece a los dominantes, a lo que llamaríamos clase dominante por la confrontación económica. ¿Sí? Pero la universidad y los hechos, por ejemplo, en Esmeraldas se tenía ya listo un centro cultural con museo, con cosas interesantes, por ejemplo, Esmeraldas no tiene un auditorio propio para hacer, Esmeraldas no tiene ni cine, Esmeraldas no tiene una buena biblioteca, Esmeraldas no la tiene, Esmeraldas no tiene un buen museo, no tiene, o sea, no tiene ni siquiera esto que nosotros decimos que Esmeraldas es en baile, en poesía, en marimba, es interesante, Papá Roncón, Petita Palma, etcétera, Antonio Preciado, etcétera. Bueno, Esmeraldas no tiene un auditorio, un auditorio esmeraldeño, que digas este es el auditorio donde puedas ir a hacer arte, no existe, no hay tal, ¿sí? Es verdaderamente una exclusión a todas pistas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, aquí en Guayaquil se refleja, no sé si tú has ido, si vas por Córdoba y creo primero de mayo, porque en toda la esquina hay un mural, un mural que nosotros lo rechazamos, lo pedimos, le pedimos al municipio que lo borrara, un mural donde un negro es simbolizado como ladrón y le roba a otra persona, en fin, ese mural, y que lo hace, y que ese mural es tremendamente ofensivo, y ese mural, y que lo hace, es un artista que cuando le increpamos, él dijo que no, que lo que estaba haciendo era reflejar ahí lo que ha pasado en el país, es decir, y no es un mal muchacho, el artista, además somos medios amigos, pero él expresa esta educación, es decir, lo que hemos hecho es construir a una población lejana de una educación que se reconozca a sí misma, y por tanto le parecen normales estos hechos, tú vas a ir en el alba y le dices lo que le estoy diciendo en cuanto a que no hay cine, no hay una biblioteca, no existe un buen museo, etcétera, y la gente dice ah, cierto, no me había dado cuenta, porque no somos conscientes de la realidad que vivimos, eso es un grandísimo problema, y de ahí se levanta, se levanta la perspectiva de que vote por este hombre o esta mujer que te importa. Mira, el racismo es tan profundo aquí que hace la semana, la semana pasada o dos semanas atrás, una semana atrás, sacaron incluso los retratos de Julio César Quiñones y de Roberto Cuero los sacaron de la gobernación. O sea, ¿hasta dónde le lleva el racismo? Los retratos como gobernadores, recuerda que hay una galería de fotos de los gobernadores, bueno, la foto de Roberto Cuero y de Julio César Quiñones fue sacada de la galería de fotos, o sea, no puede ser para ellos que negros sean gobernadores de esta provincia, o sea, el racismo toca temas increíbles para el comportamiento de lo que ellos llaman una sociedad civilizada. Y mira, pero no solamente con los negros, ahí afuera del Coliseo Cerrado recuerda que estaba un monumento a Rolando Vera, a Rolando Vera, sí, al, no a Rolando Vera, al atleta, al atleta, al marchista, al marchista cuencano. ¿A quién? Al marchista cuencano. Jefferson Pérez. A Jefferson Pérez, a Jefferson Pérez, sí, que me quede la cabeza a Jefferson Pérez, estaba en una estatua ahí, la única medalla de oro olímpica. ¿Tú no crees que la sacaron? Sacaron estatua, porque no podía ser que esté este indígena, descendiente indígena, en medio de la aristocracia, en los deportistas de la aristocracia, de Guayaquil. O sea, estamos frente a una, a una oligarquía, a una alta dirigencia totalmente inconsciente de lo que es este pueblo. No lo conoce, no le interesa, y, claro, lo rechaza por todos los poros, porque ellos quieren parecerse al europeo, al norteamericano, porque ellos creen, y no a cualquier norteamericano, al norteamericano radicalmente supremacista, entre comillas, ¿sí? Que no da muestra más que una profunda ignorancia de su propia realidad. Ese hombre, cuando le ponía a la rodilla y asesinaba a George Floyd, él no se daba cuenta que en el mismo momento moría él, y moría todo lo que él significaba. Hoy lo deben tener más claro, hoy lo deben tener más claro que nos avecinamos, creo yo, a un choque, un choque mortal en Estados Unidos. Entonces, tenemos estas realidades en el Ecuador que resultan verdaderamente inverosímiles, resultan increíbles, suponiendo, teniendo claro de que estamos en una sociedad que ha atravesado ya cientos, miles de años de su evolución, pero siguen estando presentes los mismos criterios que usaban los romanos hace dos mil años, siguen siendo los mismos, a fuerza. Creen que hay una clase que debe explotar y empobrecer, al esto mercantilista, más atrasado a otros pueblos. Pues yo creo que la historia le va a dar una gran, le está dando una gran cachetada a ese principio y creo que los pueblos vencerán, Javier, yo creo que los pueblos venceremos en esta batalla. Pero el capitalismo, este es un tema del sistema también, ¿no? Y el capitalismo ha demostrado, ya son 200 años, de una enorme capacidad de recuperación. Parece que agoniza y luego se recupera brutalmente. Sí, 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 es, es, no hay que olvidar, o sea, es un sistema interesante, toma varios matices y, y luego, y ha logrado conservarse. Pero creo que hoy los pueblos son, el problema de fondo, creo yo, Javier, es que la izquierda todavía no tiene una propuesta clara. O sea, la propuesta de qué es lo que reemplazaría al capitalismo. Eso no está claro. ¿Sí? Eso se está discutiendo, se está analizando. Son procesos largos, académicos de todo el mundo. Estamos pensando en la posibilidad de otra, del otro mundo, del otro mundo. Lo que sí tenemos claro ahora es que el capitalismo no da respuestas a problemas colectivos como el problema de la crisis sanitaria del COVID-19. Eso no da respuestas. Sí. perdona las interrupciones. ¿A ti no te parece? Sí. Ok, todavía no hay un modelo que podamos decir esto puede sustituir a este modelo sustentado en la enorme inequidad, en la acumulación sin fin, en la destrucción de la naturaleza, ¿de acuerdo? Pero esa izquierda, por lo menos cuando pasa lo que pasa con Floyd y se desvela la brutalidad del racismo, esa izquierda no debería de pronunciarse, no debería de decir algo frente a un tema que nos interpela tan fuertemente. ¿Por qué la ausencia de la izquierda también en estos casos? Sí, porque, mira, en la izquierda mi reflexión, la reflexión que tengo sobre la izquierda para llamarla de alguna manera, para llamar a este proceso digamos que va en contracorriente a lo que es lo que hemos denominado capitalismo, a esta lógica de acumulación en manos privadas. Mi lógica con la izquierda y creo que el Ecuador es una muestra de aquello, creo que el Ecuador es una muestra de aquello, es que la izquierda se construya en el marco de contestarle a los grupos dominantes. La izquierda se construye diciendo si tú dices que es la acumulación, yo digo que no, que es la cultura, que es la educación, y que si tú dices que el mercado, yo te digo no, es el Estado que debe organizar el elemento. En fin, y lógicamente la concepción del ser humano que va definiendo de fondo esta lógica. hay un libro bonito que se llama La sociedad de la libertad y sus enemigos de Karl Popper, Karl Popper, este libro es muy importante para nosotros, para todas las, porque Karl Popper es el que define el ser humano en la lógica capitalista, el austriaco, es el que lo define. Cuando Milton Friedman mete el monetarismo, él lo mete con la perspectiva de un ser humano, permíteme ir un poquito más atrás, en 1953, con los matemáticos que trabajan el tema y los economistas que trabajan Gerald Debrouw, trabajan el tema del equilibrio general y los teoremas fundamentales del bienestar. Estos hombres lo hacen sobre la base y luego Milton Friedman lo toman sobre la base del pensamiento de Karl Popper que define un ser humano. Y este ser humano de Karl Popper es un ser humano que define la libertad, que toma la libertad a partir de que él logra tomar cuestiones del mercado. Este es un ser humano que incluso no le interesa el Estado. Por eso los utriaco eran totalmente lejan a la lógica del Estado. No querían saber de la estadística porque la estadística era parte de una ciencia del Estado. Ellos creían que la libertad es más allá que la estadística. O sea, no me hables del dato, no me hables del número. Y esta libertad es la libertad que implica obtener cosas como una lógica de ir siendo más libre, como ir siendo más felices, etc. Eso lo define Karl Popper. Ese libro es interesantísimo. La sociedad libre y sus enemigos. Casi le faltó poner contra Carlos Marx porque prácticamente es contra la perspectiva marxista porque los utriacos que me salen a la marxista. Bien, entonces, esta lógica es la lógica con la cual hoy, yo insisto, sigue siendo la que se quiebra, se entra en crisis, entra en crisis en la perspectiva de quiebre, pero claro, por supuesto, no podemos decir que esto está terminado, no, estos tienen principios muy profundos, pero la izquierda nunca sacó más allá de Marx y todos los planteamientos ya, pero la parte táctica del proyecto práctico nunca pudo ser un proyecto autónomo de la situación de la crisis de la derecha. Por eso no logra, cuando se cae en crisis la derecha cae en crisis la izquierda, por la misma lógica. Entonces, desarticula, desarticularse, lo que pasa aquí en el Ecuador, al desarticularse la derecha, al creer en crisis todo el, a partir de toda la política que ha generado este gobierno de Moreno, tú ves cómo se queda sin discurso la izquierda, y al quedarse sin discurso se queda sin razones para llamar a la convergencia. La crisis está allí, en la construcción de un pensamiento nuevo propio que ya no es contestatario, es propositivo de una sociedad diferente. Y ahí es donde necesitamos los nuevos pensadores. Ahí es donde se necesita detallar elementos que hasta ahora no han sido contundentes. Es decir, si ya no tienes, yo tengo mucho y te lo digo con claridad, y te lo digo aquí porque lo he dicho yo entre los compañeros, yo tengo mucha preocupación de que la izquierda llegue al gobierno ahora. porque este nuevo gobierno no es de cuatro años. Lo voy a decir acá porque esto es lo que tengo que decir y no puede ser de cuatro años. Si queremos una transformación en donde las fuerzas populares, los pueblos y nacionalidades se vean representados, requerimos que este Estado cambie radicalmente, que no obedezca a las élites dominantes, sino que obedezca a esa realidad y eso no se construye en cuatro años. Pero, ¿cuál es el modelo que le brinda a este país? No puede ser un antimercado, no es la lógica del antimercado. Como el capitalismo hace esto, yo no hago esto, hago lo contrario, no es así. Hay que tener una propuesta que es la propuesta que falta mucho camino por recorrer. Ya en el modelo La de las alianzas. Sí, la de las alianzas. La de las alianzas, la de los debates infinitos, porque el debate debe ser infinito. Y cruzado, ¿no? El encontrarse con el pueblo y que el pueblo te diga qué quiere y cómo lo ve y cómo lo entiende. Las universidades deben implicarse y discutir cada concepto. O sea, necesitamos una integración en ese sentido. Todo el país debe ser un tanque de pensamiento. Todo el país. Todo el país. No debe ser una élite. Todo el país es un tanque de pensamiento. Con las culturas, con las cosmovisiones, pero un tanque de pensamiento. Y de esa manera se están moviendo. Pero la de las alianzas también tiene esos tanques de pensamiento. Y estará afinando la sintonía de qué están haciendo los movimientos que buscan unidad, que buscan las alianzas, para intentar destruir eso también. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado porque son varios frentes en donde hay que estar, sí, evidentemente. Hay proyectos que en el caso, bueno, la geopolítica define también la trayectoria del Ecuador. Y hay políticas definidas desde el gran país dominante hasta las pequeñas clases dominantes internas del Ecuador, en donde se muestran claramente opuestas a que nazca un proceso donde sean las capas más populares y los pueblos nacionales de las capas más amplias de este país, la gran sociedad, se manifieste. Porque para ellos el concepto es mercantilista. El pueblo no debe acumular felicidad en ninguno de los sentidos. Porque para ellos eso es el fracaso. A propósito de eso, porque va quedando ya mucho, muy poquito tiempo de este encuentro y te pido una enorme capacidad de síntesis. El pueblo no merece felicidad, no puede acumular felicidad. ¿Cómo está el pueblo afroecuatoriano según lo que tú conoces viviendo este horror, este espanto de la pandemia? Bueno, profundamente afectado. Otra vez nos tocamos hasta con el hecho de que no hay ni siquiera registros, pero que nosotros que estamos en las comunidades, que conocemos lo que ocurre en el país, sabemos cómo afectado del pueblo afro, probablemente ha sido uno de los pueblos más afectados por la pandemia. Han habido casos verdaderamente deshumanizados, la muerte en la mayor de las indigencias, sin asistencia del abandono absoluto del Estado, la pérdida de todo sentido de referencia colectiva, el pueblo afro en el marco del diseño afrodescendiente se hace un serio cuestionamiento de qué Estado tenemos, qué Estado deberíamos tener. Tú sabes que hoy se está debatiendo mucho el Estado del cuidado como un Estado que va más allá del Estado del bienestar, pero que no se convierte en un Estado socialista, autoritario, sino un Estado del cuidado. Eso se está discutiendo mucho ahora. Entonces, la pérdida de las vidas de parientes, de amigos, de compañeros, de vecinos afro ha sido muy profundo y de los cuales ni siquiera hay un regito donde el Estado se haya responsable diga sí. Muy doloroso todo eso, porque podríamos sostener que el abandono al pueblo afro en el Ecuador es total. Lamentablemente no tenemos más tiempo, Uriel, pero podemos hacer otro contacto para seguir desarrollando estas ideas de cómo está constituyéndose la sociedad ecuatoriana. Te quiero agradecer en haber aceptado esta llamada, Uriel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!